Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con la guía de Sprinter Cell Doble Agent. Vale, Sam, te diré lo que vamos a hacer. Tengo algunos amigos, se llaman el ejército de John Brown. Vamos a verles. Puedo hacer que te admitan, si te interesa. Y creo que te interesa. Debo darme prisa, Sam, antes de que entres en el edificio del EJB y las interferencias se carguen tu transector. Tienes que conseguir información y abrirnos un acceso, con una puerta trasera en sus servidores y un micro en su antena principal. Es lo único que debes hacer, además de no dejarte coger. Corto. Esta vez el capítulo dura unos 22 minutos, es un poquito largo, la verdad, y nos encontramos un nuevo tipo de misión que es característico de este juego. Estás infiltrado con los terroristas y tienes que hacer misiones dentro sin que te vean. Sígueme, Sam. Bienvenido a tu nuevo hogar. No podrás acceder a gran parte del complejo hasta que Mille Dufresne, el jefe, te autorice. Pero, ¿te puedo llevar a las habitaciones y enseñarte esto? Lo tengo. ¡Geto, Sonsari! Venid aquí y escoltad al novato. Bienvenido, Washington. ¿Quién es ese amiguito tuyo? Este es Sam Fisher. Me ayudó a salir de la cárcel. Es legal. Bien, Fisher. Tú no las jodas y no tendrás problemas conmigo. ¿Lo entiendes? Lo tengo. Sígueme, Sam. Aquí lo único que hay que hacer es ir siguiendo las órdenes que te dicen, que es seguirles, y si no las hacéis caso, baja la confianza del EJB, así que hacedles caso y permaneced cerca de ellos. Tú dormirás aquí, Sam. Espero que no ronques. ¡Gondem! ¿Qué demonios haces aquí? Vuelve a tu posición o te parto la cabeza. ¿Me has oído? Lo siento, señor. Fisher, te toca conmigo. Vamos. Te veo luego. Debería estar en la sala del servidor hace cinco minutos. ¿Qué quieres que haga? Si por mí fuera, morirte. Escucha, Moss. Es Moss. No me jodas o lo pagarás caro. Cierra la boca y sígueme. Emil quiere ver si puede servirnos de algo. Necesitamos un revienta cajas. Completa el curso de entrenamiento y abre la caja. Hay una allí. ¿Crees que podrás con ello? Ahora cuando vuelva quiero esa caja abierta. Y a ti aquí, ¿entendido? Lo tengo. Siempre intento no hablar cuando hablan los personajes por si alguien quiere enterarse de la historia. No quiero entorpecer esos diálogos. Supongo que ya se notaba. Y aquí, en este tipo de misión, te dan una lista de misiones en las que puedes hacerlas en el orden que quieras. Pero yo hago esta primero, la de abrir la caja fuerte por comodidad porque ya estábamos en la puerta. Pero podéis dejarla para el final o para el centro o para cuando queráis. Pero bueno, yo os recomiendo hacerla al principio porque lo que es la historia os deja justo en la puerta del recorrido este. Y ese mini pasillo, el que hay después de abrir la puerta con la ganzúa, no recomiendo pasarlo tan rápido. Yo fui un temerario. Ahí hay unos láseres que no me aparecen porque tengo mucha suerte de pasar en el momento indicado. Pero no, pensároslo un poco porque no recomiendo pasarlo tan rápido. Esto es un circuito muy sencillo para abrir la caja fuerte. Si seguís los pasos que hago yo, no os resultará difícil. Aún así, si os toca algún láser por error, la puerta que tenéis enfrente que pone Open se cerrará. Y tendréis que ir hacia atrás y se abrirá otra nueva para enviaros por otro camino un poquito más largo. Y ya está. Pero no es excesivamente difícil. Y aunque os dé un láser, no afecta al 100% de sigilo. Y voy a aprovechar el resto del circuito para explicaros lo del capítulo anterior, las barras de NSA y EJB. El EJB es el ejército de John Brown, que es la facción de los terroristas. Y la NSA es la agencia de seguridad nacional, que se llama NSA porque en inglés es National Security Agency. Es digamos la policía, los buenos, es el bando en el que estás tú. Es la seguridad nacional de Estados Unidos. Y esas dos barras representan el nivel de confianza que tienen esas dos facciones con tu personaje, o sea, con Sam Fisher. Y va cambiando dependiendo de las acciones que hagamos. Y ninguna de las dos se puede vaciar del todo, porque si no perderemos la partida y tendremos que reiniciar la misión en la que estemos en ese momento. Si vamos al ENSAT y nos quedamos encima de una misión, podemos ver las fluctuaciones que hay en las barras del EJB y la NSA dependiendo de si lo hacemos o no. Es decir, podemos ver lo que sube y lo que baja cada barra dependiendo de si hacemos ese objetivo o no. Y se puede hacer en cualquier objetivo de cualquier misión. Y también ocurre cuando estáis delante de un objetivo. Por ejemplo, cuando lleguemos a la caja fuerte, veréis como se ve que la confianza del EJB subirá. Eso quiere decir que esa acción hará que aumente la confianza del EJB. Y también sale lo que pasa si no lo haces. Cuando te esperas un par de segundos delante sin hacer nada, o cuando vas a hacer una cosa contraria a la que te piden, u otras acciones, eso ya depende de la misión, sale también el cambio de confianza de ambas facciones cuando no vas a hacer lo que tienes delante. Una vez abierto la caja fuerte, ya podemos ir hacia los otros objetivos. Esta misión tiene tres objetivos estrella, pero en este caso los tres objetivos estrella son los objetivos principales. Así que no se pueden evitar, hay que hacerlo sí o sí. En este tipo de misiones de doble agente, que estás infiltrado en la base del EJB, no hay ningún orden específico para las misiones, así que puedes hacerlo en el orden que quieras y siempre puedes mirar el ENSAT para ver los objetivos que te faltan por hacer. Avisaros también de que si estáis en una zona no restringida, os pueden ver perfectamente, no pasa nada. Soy Enrica, charlaría contigo, pero estoy ocupada. Has impresionado a Emil con tus credenciales. Aquí estaba mirando hacia atrás porque hay un punto amarillo en el radar muy sospechoso y lo que iba a hacer aquí no nos puede ver nadie y hay un tío por esa zona que es muy molesto y como no me fiaba, decidí dejarlo para después y ponerme a hacer otra cosa. Hay objetivos de recogida de información de los miembros del EJB. El progreso de esas misiones la pondré a partir de ahora en una esquina de la pantalla para que sea más fácil el seguimiento. Si pasáis por esa columna que hay a la derecha mientras están hablando, os ven. Es inevitable, así que hay que esperar a que se callen y entonces ya podemos avanzar. Aquí entramos en la primera zona restringida y como dice su nombre, es restringida, así que no podemos estar. Si os ven, baja el porcentaje de sigilo, la confianza del EJB y os hace volver a una zona no restringida. Y es recomendable que en estas zonas no os vean. Ahora vamos a hacer el segundo objetivo principal, el primero era el de abrir la caja fuerte y este es el segundo. Y en este sitio hay que esperarse a que el tío ese se gire ahí en ese momento porque si avanzamos antes os ven. La mejor manera es esperarse un poquito y pasar. En este videojuego cada enemigo tiene su ruta incluida en este tipo de misiones. Así que bueno, es esperar en el momento oportuno para avanzar. Lógicamente eso se va complicando a medida que vamos avanzando en el juego. Porque por ejemplo aquí es muy fácil de esquivar a los dos enemigos. Aquí estamos pinchando la antena del EJB para que la NSA pueda investigar las comunicaciones que tiene el EJB. Bueno, esto solo es una importancia de la historia, nada más. A la hora de jugar no afecta en nada. Y es uno de los objetivos principales, así que es obligatorio hacer esta misión. Y además es un objetivo estrella, que como dije al principio del video, todos los objetivos principales son misiones estrella, que son los que dan los dispositivos. Una vez pinchada la antena, nos queda piratear el servidor como misión principal y última, conseguir los datos médicos de los miembros del EJB y conseguir las únicas actividades que se pueden obtener en la primera misión de este tipo. Aparte de la galería de tiro, que es un objetivo secundario. Lo primero que vamos a hacer es volver a la enfermería, que es donde hemos conocido a Enrica. Y esta vez sí vamos a robar los documentos médicos de los miembros del EJB. Y os advierto de que es una parte muy bugueable. Tiene muchos fallos, eso lo muestro como siempre al final de este video. Así que vamos para allá. Este tío, que está aquí arriba en los tejados, se dedica durante todo el día a hacer la misma vuelta. Y bueno, es muy fácil de esquivar. Yo recomiendo bajar por aquí, porque por el otro lado, por el sitio por donde hemos subido, es muy complicado y tardas más. Es absurdo ir por ahí. Así que os recomiendo ir por esta escalera. Y una vez lleguemos al final de esta escalera, estaremos al lado de la enfermería. Y hay que vigilar mucho los puntos amarillos, porque no os pueden ver nadie. Y apagar la luz no sirve absolutamente de nada, porque vendrá uno, lo encenderá y os verá 100% seguro. Así que no apaguéis la luz de la enfermería, porque hace un efecto contrario al que nosotros queremos. Vamos a vigilar un poco y vemos ese tío. ¿Veis ese tío que pasa por ahí? Ese os puede ver. Es el principal problema de esta zona. Y una vez pasa, podemos ir tranquilamente a la puerta y despacito. Decir que este tipo de misiones, lo de obtener las actividades, los datos personales, los datos médicos y todo esto, son totalmente opcionales. Lo único que dan es un logro en Xbox y un trofeo en Playstation, pero dentro del juego solo aportan información para aprender más sobre la historia del juego. Y ya está, no afecta en nada. Así que vosotros decidís si hacéis este tipo de misiones o no. Os aviso que esta es muy peligrosa, porque está bastante bugueada. Y os aviso de que este tipo de misiones, las que se consiguen información de los miembros de la EJB, se puede aplazar para otras misiones de este tipo más adelante. Por ejemplo, esta, que es la de obtener los datos médicos. Hay otra misión más adelante, que es muchísimo más fácil de obtener y no está bugueado, no tiene fallos. Pero yo quiero enseñar las cosas en la primera misión en la que aparecen. Pero si no os importa hacerlo más adelante, os recomendaría muchísimo que lo dejéis para una misión posterior. Como habéis visto, hemos entrado en el despacho médico de Enrica, muy despacito. Y sobre todo, tenéis que tener cuidado con el giro. Si vais a conseguir en esta misión los archivos médicos, hay que tener mucho cuidado de que no os oiga. Y el giro es muy peligroso. Hay que acostumbrarse a hacer giros delicados, porque en este juego, y he dicho muchas veces, los giros tienen un ruido exagerado. Los giros de 180 grados, sobre todo. Y aquí vamos a hackear el servidor del EJB. Pasar por esta puerta es muy fácil. Apagáis la luz sin que os vean y hackeáis el teclado. Hay otra manera de conseguir el código. Lo muestro al final del vídeo, pero no os lo aconsejo para nada. Pero para nada. Y lo entenderéis cuando lo veáis al final, si lo veis. Y bueno, aquí es importante pasar por detrás de las mesas y esperaros un poquito aquí. Hay que tener cuidado con la cámara que hay encima de la puerta, de que no os vea. Y aquí nos esperamos detrás de la puerta sin hacer ningún tipo de ruido. Cuando aumenta el volumen de la música, como ahora, eso significa que tenemos a alguien cerca. Oye, imbécil, no vuelvas a llamarme hasta que estés listo. Cuando regrese o el servidor está funcionando, o hago que Emil baje. Gilipollas. Ahí parece que nos estaba mirando, pero no os preocupéis, no os puede ver. Y ahora ya podemos entrar por donde ha salido el Jamie. Este es el Jamie Washington, el que rescatamos de la prisión. Y seguimos. ¿Os habéis fijado que se ha cortado un poco como la conversación? Eso es un bug, otro de muchos tantos que tiene este juego. Muestro el diálogo completo al final del vídeo, cuando llegamos a esta parte. Y es muy fácil que se bugue. Y no es cosa nuestra, es aleatorio. El juego ya sabéis cómo es en el tema fallos. Pero bueno, dejando el fallo ese al lado, vamos a avanzar. Una vez pase ese tío por la puerta, ya podemos avanzar tranquilamente. Sin hacer ruido, eso sí, porque aquí hay un tío que nos puede escuchar. Y recordaros de que si pulsáis el ENSAT, el mapa 3D, podéis ver dónde está cada objetivo de las misiones. Y en este tipo de misiones, las de doble agente, tienen muchos objetivos que podemos hacer en el orden que queramos. Y en el mapa se puede ver la ubicación de cada uno de los objetivos. Y es útil para ver más o menos el orden de los objetivos que se puede hacer para hacerlo más rápido o para hacerlo mejor. Aún así, durante esta guía yo siempre muestro lo que yo considere más fácil. Y de una manera que nos dé tiempo y de ir relajados a hacer todas las misiones principales y secundarias. Pero si queréis hacer otro orden, pues ahí está la opción de usar el ENSAT y hacerlo como queráis. Una vez hackeéis este teclado, no os mováis porque a mí me ha pasado más de una vez. Porque si empieza a teclear así o incluso antes y os movéis, lo cancela y tenéis que volver a hackear el código. Así que no os mováis sobre todo. Y ahora vamos a ver una de las cosas más surrealistas que para mí me parecen en este juego. Mira que este juego tiene cosas muy surrealistas, pero es que yo creo que esto ya se lleva la palma. Y al obtener los datos de actividades de este señor que está ahí sentado en el ordenador, pues vemos que el tío no se entera. Ya me diréis vosotros cómo no se puede enterar, aparte de que al cerrar el cajón hace ruido. Yo no sé si es que el tío está muy empanado, si no, no sé, no sé. Me parece surrealista esta escena. Pero bueno, como los datos médicos, estas actividades se pueden obtener en otra misión de este tipo. Pero aún así recomiendo hacerlo en este porque así ya no tenéis que volver aquí para nada. Y así ya lo tenéis hecho. Este camino que os voy a enseñar ahora no es solo de vuelta, también es de ida. Y de hecho suelo utilizarlo, pero esta vez no sé por qué he decidido ir por arriba. Pero bueno, se puede ir tanto por abajo como por arriba. Pero si estáis abajo y hay una persona, os puede ver. Así que cuidado con eso. Este no nos ve porque está muy concentrado en el ordenador, como vemos al robar los documentos. Y está de espaldas, es lo importante. Está de espaldas y no nos puede ver. Pero en otras misiones sí que puede haber alguien y os pueden ver. Y como no podía ser de otra forma, al obtener los datos de actividades de este hombre que está en el ordenador, también tiene fallos. Es muy posible que cuando estéis ahí en el archivador buscando los datos de actividades de este hombre, os vea. E incluso llega a un punto de que os puede ver estando abajo, de espaldas. Es raro. Lo mostraré al final, en las curiosidades. He decidido el bloque final llamarlo curiosidades y punto, porque en estos últimos vídeos me he liado un poquito, la verdad. A partir de ahora, el hombre del ordenador le llamaremos Stanley Dayton, que es un hombre real. Y al pasar por la puerta, al salir de ella, hay que tener cuidado de la cámara que hay encima de ella, porque os puede ver fácilmente si vais despistados. Y bueno, pasáis otra vez por detrás de las mesas, y pasáis por la puerta y salís de la zona restringida y ya está. Si habéis llegado aquí y habéis hecho lo mismo que he hecho yo, podéis estar tranquilos, porque no volveremos a entrar en una zona restringida. Y lo único que nos queda por hacer son los disparos en la galería de tiro. Es simplemente hacer la prueba y ya está. No tiene misterio. La galería de tiro está justo delante de la zona donde abrimos la caja fuerte. Se puede hacer o al salir de allí o al entrar. Como vais a cruzaros las dos veces, pues bueno, yo he decidido dejarlo para el final, porque es la cosa menos peligrosa que hay. Y es una cosa que no se puede buguear de ninguna manera. Así que bueno, aquí estamos a salvo. No nos puede pasar nada malo. Lo único que obtenéis al hacer este objetivo de la galería de tiro, es simplemente, como veis en la barra del EJB, un aumento diminuto, bastante pequeño, de la confianza del EJB. Realmente, si no os gusta, no hace falta que lo hagáis. Entiendo que es una cosa muy pesada. De hecho, hay otra cosa que desbloquea, que a mí me parece más interesante, que es unos cuantos correos a modo de curiosidad, que se pueden obtener más adelante si seguís haciendo los objetivos de la galería de tiro. El funcionamiento es muy sencillo, como en todas las galerías de tiro. Si le das al centro de la diana, da 5 puntos. Si le dais en el círculo interno, da 3 puntos. Y si le dais al externo, solo da 1 punto. Y tenéis que fijaros bien en la munición que os queda, porque una vez termine la munición, si cargáis el arma, si se acaba la munición no tendréis otra opción, pues los puntos que obtenéis vuelven a cero y tenéis que empezar otra vez. Así que si os queda poca munición y aún no habéis llegado a los puntos, calculad más o menos los disparos que hay que hacer, porque si no llegáis directamente es mejor cargar el arma y ya está. Y a intentarlo otra vez. La verdad es que este juego no es un juego de disparos, así que para mí es bastante malo a la hora de disparar, porque no está preparado para ello. Pero bueno, a veces las dianas se paran, que es cuando yo recomiendo disparar. Como veis tenéis tres números arriba, el de la izquierda es la puntuación que lleváis en este momento, el del centro es vuestro récord actual, y el de la derecha es la puntuación que debéis de superar. En este tipo de misiones siempre hay que tener en cuenta el tiempo de abajo, que es el tipo que tenéis para hacer todo lo que queráis. Una vez hecha la galería de tiro ya lo tenemos todo, solo nos falta esperarnos aquí un ratito. Y como curiosidad hay algunas partes del juego en este tipo de misiones solo, en el que si os quedáis mirando a la pared, Sam Fisher se apoya y ya está, es una curiosidad solo. Y como he hecho yo ahora, os recomiendo siempre al final de este tipo de misiones, mirar el ENSAT para ver la lista de objetivos, a ver si lo habéis hecho todo. Y dentro del ENSAT, en el apartado de perfiles, podéis ver la información que habéis obtenido de los datos personales, los datos médicos, etc. que se consiguen en este tipo de misiones. Y mientras esperamos a que Moss llegue, os hablaré de los miembros del EJB. El jefe es Emil Dufresnes, ¿cómo se pronuncie eso? Que es el creador del EJB. Luego está Carson Moss, que es la mano derecha de Emil. Jamie Washington, que es el que rescatamos de la prisión, que también tiene un papel importante en la historia del EJB. Enrica Villablanca, que podríamos decir que es como la enfermera del EJB. Y Stanley Dayton, el informático. Yo los nombraré como Emil, Moss, Jamie, Enrica y Dayton, respectivamente. Y estos cinco miembros son los que hay que obtener información. Si en esta misión conseguís los datos médicos, se os abrirá un expediente de cada uno de los cinco en el apartado de perfiles del ENSAT con la información de cada uno. Y también nos muestra lo que nos queda para obtener de cada uno. Cuanto más tiempo tardas, peor me caes. ¿Sabes? Veamos si ha merecido la pena esperar. No está mal. Ahora veamos si puedes con algo más difícil. Ven. Y con esto ya tendríamos hecha la misión. Solo nos falta seguir al Moss y ya está. Creo que tendría que haberlo dicho al principio, pero bueno, tenéis en la descripción el menú rápido donde pongo cuándo hago cada misión para que si queréis ir a una en concreto podáis ir directamente a ella. Y si la luz que tiene Sam en la espalda o delante, porque es la misma, no se ha puesto roja en ningún momento, en principio tendría que daros la misión como 100% de sigilo. Y esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero juntando lo que he explicado en los vídeos anteriores más este junto con las curiosidades, yo creo que ya lo he explicado todo lo referente a este videojuego. Así que los comentarios de los siguientes vídeos, principalmente, se ceñirán en el capítulo perteneciente de ese vídeo. Y otra cosa que no tiene nada que ver con el vídeo es que yo en el apartado de curiosidades quería hacerlo todo en un vídeo del mismo videojuego y es lo que voy a intentar hacer en los próximos. Lo que pasa es que este juego tiene tantos fallos que me he visto en la obligación de hacerlo en cada vídeo. Volviendo al vídeo, Moss nos ha llevado a una sala como de torturas. Ah, Sam Fisher. Me alegra verle. Empezaba a cansarme. Quiero presentarle a Cole Jigger. Seguro que le reconoce. Es el piloto del helicóptero de la televisión que el bueno de Jamie trajo aquí. Me sabe un poco mal esta escena así que os voy a explicar una cosa rapidito. Cuando apuntáis al tío veis que la confianza del EJB sube y la de NSA baja. Y cuando apuntáis a la pared que es como si no le disparaséis es al contrario. Eso también pasa cuando vas a hacer un objetivo secundario o no lo vas a hacer. Salen las dos versiones. He matado al conductor del helicóptero para igualar las dos barras de confianza. No porque me guste matar ni nada, ¿eh? Podéis no matarlo perfectamente y no pasa nada. Y paso este lento para enseñaros. Arriba del todo donde pone objetivos de elección está matarlo y no matarlo. Y uno pone fallado. Es imposible completarlo todo en este caso. En los objetivos de elección o haces uno o haces el otro. Tiene que fallar uno, sí o sí. Si hacemos todos los objetivos estrella y habéis hecho todos los otros hasta ahora, desbloquearéis la ganzúa automática, la granada de gas y el dispositivo electromagnético de la pistola mejorada. Y como hemos hecho todos los objetivos, incluyendo los objetivos estrella, pues nos lo ha dado todo. Y aquí vemos que tenemos el 100% de sigilo. Lo hemos conseguido otra vez. Y vamos a las curiosidades. Primero, antes que nada, unas cuantas cosas sobre este tipo de misión. Primero es que si vais a Lensat, a Objetivos, y miráis objetivos del perfil, podéis ver los que lleváis de los máximos que se pueden en esa misión. Para saber los que os quedan exactamente, podéis ir al apartado de perfiles en Ensa, pero no os saldrá los que os quedan de esta misión en concreto. Os pondrá los que os quedan en global. Pero bueno, al menos sabréis los que sí tenéis. Y luego está el mapa. Las habitaciones rojas son las zonas restringidas a las que no podéis ir. Si os ven, claro. Si no, sí que podéis ir. Y las zonas verdes son las zonas no restringidas a las que podéis acceder tranquilamente. Eso sí, no podéis usar dispositivos ni nada. Las zonas no restringidas porque si no, sí que vais a alertar a la gente. Y el mapa 3D en este tipo de misiones es muy útil para saber dónde se ubica cada objetivo y cada persona. Normalmente, las personas que se ubican en el mapa son los cinco importantes, que son Emil, Moss, Jamie, Enrica y Dayton y a veces no salen en el mapa. No sé si es un fallo o qué. Pero si no salen en el mapa, quitáis el mapa que avance un poco el tiempo en el juego normal y después si ponéis el mapa a lo mejor vuelve a salir. No sé si es un fallo o qué, pero a veces pasa que no salen en el mapa. Aquí solo quería demostraros lo que dije al principio de que si os alejáis de las personas a las que tenéis que seguir, os llaman la atención y baja la confianza del EJB. Cosa que también afecta al 100% de sigilo porque cuenta como que sois un sospechoso. No sé por qué, porque no tiene sentido, pero bueno, os aconsejo de que no os alejéis de la gente y ya está. Y ya no tendréis estos problemas. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Quiero volverlo a ver. Vamos a verlo otra vez, pero en cámara lenta. O sea, saben que estoy dentro de la taquilla pero no ven ese fantasma. No, no, otro de muchos bugs que tiene este juego, así que nada nuevo. Si habéis hecho todos los objetivos estrella hasta esta misión, desbloquearéis la ganzúa automática que ya no hace falta que abráis las puertas con la ganzúa manualmente, sino que lo hace automáticamente como está haciendo aquí ahora. Y lo he puesto dos veces simplemente por la tontería de que hace un comentario diferente. Y ya está, era solo por eso. Y aquí demostraros de que cuando paséis por la columna os ven. Y ya está. Y también advertiros de que si os escondéis como un gato también os ven porque así es como se esconden los gatos a veces. Y bueno, fuera tonterías vamos a empezar con las cosas raras. Ese ruido ¿por qué ha sonado? Si estaba ahí tranquilamente en una zona no restringida. No lo entiendo, no lo entiendo. Empezamos ya con la orquestra. Aún así eso no afecta al 100% de sigilo, ¿eh? O sea, no cuenta como que se han visto ni nada, pero me sorprende que suena eso ahí porque sí. Ahora venimos a la zona de la enfermería que es una zona peligrosa y hay que vigilar esa puerta que hay allí al fondo que estoy enfocando más o menos. Voy a hacer zoom para que se vea. ¿Y veis? Ahí estaba el tío girado y justo se gira cuando estamos nosotros ahí. Bueno, es peligroso ese tío. Eso es. En marcha. Y no vuelva. Vamos a coger justo el frame en el que la luz de abajo a la izquierda del mapa se pone roja. Si lo vemos está ahí mirando en la puerta y vamos, es que ha cogido el ángulo perfecto para vernos. Vamos. Es un poco raro la verdad, pero bueno, para raro lo que estáis viendo ahora. ¿Veis que se ha puesto la luz roja? Pues ahora nos acercamos a ese tío y ¿qué significa? ¿Que nos ha visto desde abajo? ¡Venga, va! Eso no se lo cree nadie. Es que tiene mucha tela. Bueno, este cacho lo he puesto porque ya sabéis que los portazos en este juego me hacen mucha gracia. Si cerráis la luz de la enfermería y os ponéis en medio y no le permites abrir la puerta a Enrica después como que se enfada y pega un tirón ahí y pegue un pedazo de portazo de la hostia. Y aquí os muestro el bug más molesto del capítulo que os recomiendo antes de entrar a la enfermería que guardéis e ir cargando la partida porque es horrible. Ahora estamos viendo eso y ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos ha visto? O es usted un espía o no sabe cumplir una orden. En cualquier caso no nos sirve usted. Es como si tuviese ojos en el cuello o sea no lo entiendo no lo entiendo vamos a intentar otra vez pero mira es que no hacemos nada y nos ve no y encima se pone a bailar vosotros fijaos los movimientos de la Enrica está conmigo le sacaré del área restringida sal de ahí Sam sal de aquí Sam sal de ahí Sam sal de aquí Sam sal de aquí hay que respetar que el baile es suyo no bueno yo ahí no me meto es que de verdad es que cuando lo hice intenté de todo ponerme en una posición pero es que te ve te ve no tiene sentido porque si no haces ruido no te tiene que oír sea lo que sea lo que hace no es lo que necesito se acabó fischer ahí por lo visto cerrar el monitor es sospechoso así que no lo hagáis si se ve alguien aquí nos ve porque si de hecho he estado un rato quieto a ver si cambiaba algo pero como habéis comprobado pues no ha cambiado absolutamente nada lo habéis visto igualmente ahora vamos a pasar de los archivos médicos vamos a ir al ordenador y como no nos ve ha atraído demasiadas sospechas hacia estel intentamos otra vez vamos al ordenador tranquilamente bueno aquí parece que no va nada mal pero vamos ve sea lo que sea lo que hace no es lo que debería hacer se acabó fischer como vais a comprobar ahora apagar la luz no sirve de nada porque la enrica se levanta lógicamente se entera de que apagas la luz y te ve y ya está y no hay otra manera eso sí te permite apagar y tener la luz eso no es sospechoso lógicamente aquí lo que voy a hacer es coger los archivos médicos aquí como quería enseñaros lo que había en el ordenador pues yo quería ir al ordenador después de coger los archivos médicos pero como veis no nos ha visto otra vez y pues nada de hecho tuve que una vez coger los archivos guardar y volver a hacerlo porque de verdad hacer las dos cosas juntas es complicadísimo pero no complicadísimo de difícil es que es suerte porque a veces te ve y otras veces no es suerte yo quería enseñaros lo que había en el ordenador sí o sí así que yo lo seguí intentando como veis mientras estamos hackeando eso nos puede ver perfectamente o sea no estáis a salvo en ninguna manera solo estáis a salvo cuando estáis dentro de los archivos del ordenador porque ahí no nos puede ver lógicamente lo intentamos otra vez va bien Enrica está cantando su canción vamos por la mitad del hackeo y justo cuando lo hackeo se entera Dios mío Dios mío me encanta como lo dice ¿eh? ¿quién anda ahí? y ahora vamos a ver que cerrar el monitor de la pantalla no afecta pero entenderlo sí y antes apagar el monitor nos ha contado como que somos sospechosos y ahora no bueno el juego ya sabéis que a veces hace lo que le da la gana vamos a hackearlo estamos hackeando tranquilamente la Andrica está cantando de nuevo otra vez esa canción está en el en el top 1 de los 40 principales y lo hemos conseguido por fin para enseñaros este texto que solo es para la contraseña de la puerta del servidor que se puede hackear tranquilamente o sea esto es totalmente opcional por eso no lo pongo en el vídeo del principio y aún así al salir nos ve es que esto es una mierda os recomiendo que no uséis ese ordenador no os calentéis la cabeza con eso porque es tontería y aquí bueno es solo que se puede dar la contraseña que hemos visto en el ordenador y se puede abrir esta puerta y cuidado porque casi me ven ahí y no os lo puedo enseñar yo tengo que repetir otra vez venga ahora vamos a la zona del servidor aquí la conversación esa se para porque bueno el juego ya sabéis que es especialito y tiene sus manías pero bueno ahora os enseño la conversación entera ¿pero qué has hecho? he intentado montarlo otra vez ¿y cómo se te ocurre esa idiotez? es el procedimiento ¿no? es solo parte del procedimiento ¿has hecho el diagnóstico? no el completo quiero decir que parecía que parecía que eras idiota la próxima vez haz todas las pruebas antes de cualquier otra cosa genial lo que faltaba ahora haz el diagnóstico enseguida como dije en la guía principal en el vídeo del principio os lo iba a enseñar y aquí está o sea no es corta la conversación y se corta la mayoría de las veces aquí se puede saber cómo ha visto ese tío no entiendo eso otra cosa que no tiene sentido y esto es para enseñaros lo que os dije en el vídeo del principio aquí si os movís un poco veis que es como que se cancela no sé hablar ya y tenéis que hackearlo otra vez porque mientras está aquí hackeando el servidor hay que estar parados no podéis moveros porque si no tenéis que volver a repetirlo y es una mierda esto también es un fallo se supone que puedes coger estos archivos tranquilamente pero a veces no soy es como la enrica pero bueno esto tiene más sentido porque es como que ha oído el archivador al cerrarse pero bueno que es un fallo que eso no es normal vamos a intentar otra vez este no es lugar para alguien en quien no podamos confiar como usted ahí no sé que ha pasado ni había llegado a vivir el archivador que ya me habían visto me había llamado el otro el Emil a echarme la bronca como siempre y bueno pues aquí estamos intentándolo otra vez vale una vez tenéis el archivo no estáis a salvo completamente porque aquí no sé que le ha pasado no sé que era eso este no es lugar para alguien en quien no podamos confiar como usted se gira y nos ve y ya está y punto había llegado a un punto en que me costaba mucho coger esos archivos y aquí uso el generador de ruido que se supone que genera ruido en la superficie en la que disparáis con ese aparato pero ahí no sé por qué pues no funciona en este a lo mejor en las oficinas del EJB no funciona pues no sé a lo mejor tiene un inhibidor bueno si tiene un inhibidor de frecuencias para que Sam no pueda llamar por teléfono pero un generador de ruido no sé yo os dejo con esta línea de diálogo que me gusta mucho y no es muy común de escuchar la verdad hola ¿hay alguien ahí? ah pero si no hay nadie debo estar volviéndome loco y ahora aquí os voy a mostrar una de las cosas más surrealistas que me han pasado en todo lo que he grabado de Sprinter Cell y mira que he grabado barbaridades sobre todo en el primer capítulo pero esto esto cuidado vamos ahí por debajo y alguien nos ve ese no porque vemos que está en el ordenador de espaldas y no nos ha visto al principio pues bueno pues vamos para arriba normal y se supone que cuando nos ven no nos podemos agachar así que hay que ir de pie porque no nosotros podemos agachar aquí suena otra vez el sonidito pero vemos que el Dayton está ahí en el ordenador tranquilamente mi objetivo era coger los archivos vamos a cogerlos de pie nos estamos cogiendo de pie alguien nos ha visto no sé quién pero lo estamos cogiendo en su cara es que tiene tela que antes estando agachado no podíamos y ahora de pie sí es que cuidado vamos a salir bueno vamos a hackear esto primero que como es importante lo vamos a pasar rápido estamos haciendo todas las misiones y alguien nos ha visto como repito intenté ir por debajo hasta punto de control mientras nos ha visto venga viva la vida aquí no como no nos deja agacharnos pues tampoco se puede ir por debajo así que tenemos que pasar por arriba de pie en plan sigilo hay que mover el joystick muy poco para andar tan despacio de momento vamos bien entre comillas porque alguien nos ha visto aunque no sé quién y vamos paso a paso aquí arriba está la cámara pero sinceramente da igual que nos vea la cámara porque si total nos han visto ya oís ese ruido eso ha sido que nos ha visto una cámara eso ese ruido es el mismo en todo el juego si nos ve una cámara suena eso aquí se o sea se sube la música eso significa que hay alguien cerca y que quiere decir que no se ha visto pero alguien me puede explicar como no se ha visto ese tío si es que es imposible que tiene unos ojos que puede ver a través de las paredes tenía una cámara oculta que nadie sabía que estaba allí o que no lo entiendo en el complejo podéis ver unas maquinitas así que son como llaves de acceso para las puertas y si veis van cambiando las imágenes eso significa que necesitáis la voz de uno de esos miembros para poder abrir la puerta aquí igual pero con la retina o es ver una espía o no sabe cumplir una orden en cualquier caso no nos sirve usted estos aparatos servirán para más adelante aquí como no podemos coger la voz de nadie ni la retina ni nada pues no nos sirve de nada ahora mismo pero bueno quería enseñaros que estaba ahí y aquí era un duelo entre ese tío y yo porque me estaba mirando todo el rato y quería hacerlo sin que me viese y lo conseguí bueno era solo eso ¿os acordáis que antes nos vio uno de abajo desde la enfermería? pues es este tío que está sentado que está mirando una tele invisible pues es este como nos ha visto en la enfermería es que no tiene sentido es imposible bueno vamos a ir a la siguiente zona si entramos aquí en esta sala hay diferentes ordenadores uuuy pedazo de bug gráfico que ha habido ahí en el cristal no lo había visto la verdad si lo he visto ahora vamos a ver unos cuantos archivos que hay en los ordenadores el primero es el record de la galería de tiro que es la que hay que superar en la galería de tiro por darme la redundancia que en este caso es Dayton con 75 a medida que vas pasando las misiones el correo este va cambiando con nuevos récords y nuevas personas ya lo iré poniendo en la guía el segundo correo es más o menos lo que expliqué al principio del vídeo es sobre la prueba que hay que hacer al principio de todo lo de abrir la caja fuerte que si os ven que si os ven con los láseres o algo las puertas se cierran las de delante se abren las de atrás y tienes que retroceder en el paso para poder avanzar si os fijáis el correo empieza con caballeros y señora eso se debe a que Enrica es la única mujer que hay en el EJB y habla sobre John Brown que es el fundador del ejército de John Brown lógicamente y es básicamente un correo motivacional a los miembros del EJB y ya está aquí nos explica que hay diferentes tipos de cierres y la gente que lo puede abrir que es lo que os he dicho antes y básicamente que si nos ven en una zona restringida pues que nos alertan y que nos matan si quieren pero bueno que perdemos la misión en este correo nos explica que no se puede ni hacer ni recibir llamadas dentro del complejo eso es parte de la historia aquí nos dice que hay gente arriba arreglando el ventilador que bueno no es muy importante pero bueno ahí está os dejo más o menos un rato por si queréis parar cada mensaje para leerlos tranquilamente la verdad no sé si al abrir estos ordenadores te detectan pero bueno yo por si acaso le voy a apagar a la luz y aquí si os tiráis va a ir más rápido y no os morís como veis pero bueno no faltaría tan rápido y aquí si veis el tiempo de abajo veis que llevaba 14 minutos faltaba 14 minutos para llegar no voy a ponerlo todo lógicamente pero bueno podéis hacer lo que queráis ir para arriba para abajo abrir la puerta cerrarla lo que os dé la gana lo importante es que tengo los 3 objetivos principales completos y secundarios no tengo ninguno os quiero mostrar de que la misión se puede terminar siempre y cuando tengamos las misiones principales las secundarias no hace falta pasa el tiempo bla 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 y una vez terminado el tiempo esperamos a que llegue Moss se me apagó hasta el mando y todo y hemos estado un cuarto de hora esperándolo sabes que el Moss este que chispa tiene pero aquí os voy a ver lo que pasa si no disparáis a este señor y es lo último ya lo dejamos aquí si os fijáis cuando apuntamos al tío y cuando no se ven las fluctuaciones de las dos barras abajo a la izquierda ¿veis? y que se ve una lo blanco es que sube y lo azul oscuro es que baja y cambia dependiendo de si apuntamos al tío o no vamos a pasarlo rápido que no me gusta ver sufrir a la gente como cambia de tema el Sam Fisher madre mía que mano derecha tiene bueno si disparáis a la pared hace exactamente lo mismo bueno cuando paren de hablar estos dos veréis como en objetivos de selección saldrá que no hemos matado a Cole Jager así que nos despedimos aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós